A las 7 de la tarde fueron abiertas las puertas del Estadio Nacional. Como es habitual en los partidos de alto riesgo, un gran contingente de carabineros estuvo presente para evitar desmanes. El comportamiento de las hinchadas en general fue bueno, aunque siempre hay excepciones. Mientras a su llegada a la Universidad Católica debió enfrentar un mar de insultos y escupos, los azules gozaron del privilegio del local. Incluso los paracaidistas que animaron la fiesta eran de la U. En lo futbolístico la táctica de Universidad de Chile fue clara, esperar en tres cuartos de cancha y salir rápido cuando tuvieran el balón. La de Católica ningún misterio, presionar en todos los sectores del campo de juego, hacer rotar la pelota y buscar las espaldas de los defensas azules. La primera gran oportunidad vino a los 5 minutos, un zurdazo de Rosenthal pega en el travesaño. A los 12 responde la U, Leo Rodríguez en el centro y el bombero Ibañez supera a Tapia con una espectacular chilena. Gol anulado por el árbitro Gamboa al considerar jugada peligrosa. La pierna de Ibañez llega a la altura de la cabeza de Ardumán. De ahí en adelante desapareció la U. Un tiro libre de Mardones y un posible penal de Lizama sobre Ibañez fue todo lo vivido en el área de Católica. Una falta de traverso en contra del Beto Acosta cuando se iba hacia el arco en el minuto 24 hace el mudecer otra vez a los hinchas de la U. Tiro libre que ejecuta Gorosito, jugada de laboratorio, remata Olmos y otra vez los palos salvan a Vargas. La suerte del campeón dijeron muchos. Las últimas dos posibilidades cruzadas de la etapa inicial estuvieron en los pies de Mario Lepe. En la primera el balón sale ligeramente desviado y a los 43 Superman Vargas salva en una acción espectacular. En la segunda fracción las cosas no cambiaron mucho. Godberg que reemplazó a Ibañez fue el primero en tener opción de gol y después todo fue cruzado. Alberto Acosta en dos oportunidades y también Rosenthal pudieron cambiar la suerte del encuentro. Los hinchas azules sufrían al pensar que en cualquier momento se abriría la cuenta. A los 83 minutos otra vez Rosenthal convirtió a Sergio Vargas en el superhéroe de la noche. Espectacular la reacción del portero ante el remate al primer palo. Por el otro lado una jugada de Quiroga fue lo único inquietante para Tapia. Al final los jugadores de Universidad de Chile festejaron el empate como si hubiera sido un triunfo. No brillamos porque no dejó Católica, Católica es un gran partido. Quizás mereció un poco más pero ha sido el fútbol. Nosotros hicimos un gran trabajo y sacamos un resultado que nos permite mantener la disputa. Estancia que es muy importante. El partido limpio, la Católica jugó excelente. Jugadores que demostraron entrega a todo. Tengo que decir, Alberto Acosta, a pesar que no hemos tenido más de alguna vez buenas relaciones. Pero demostró que es un gran jugador y que se entregó entero porque sus colores ganaban. En el otro camarín la amargura de haberlo hecho casi todo bien y no conseguir el gol. Católica fue el único equipo dentro de la cancha y bueno, lamentablemente la Austa con esa suerte grande que realmente necesitan los equipos para salir campeones y Católica no la tiene. Sobre el arbitraje los cruzados reconocieron que no influyó en el resultado, pero sí acusaron a Gamboa de dejar pasar muchos fouls. No quedé conforme al arbitraje, no porque había tenido alguna incidencia decisiva en el marcador ni mucho menos, pero sí porque permitió golpear en forma reiterada como sistema. Y eso seguro que es algo que los árbitros deben tenerlo clarísimo, que es la primera cosa que la FIFA está intentando impedir. Y creo que Gamboa no tuvo la personalidad como para haberlo hecho. Sí, demasiado. Incluso en una jugada que pedí yo tarjeta amarilla para un jugador de ellos que había pegado 3 o 4 patadas seguidas, se rió de mí, me dijo no le voy a sacar tarjeta amarilla y nadie dijo. Y se rió de mí. Pero es normal en Gamboa que haga ese tipo de cosas que en dos fouls que hacemos nosotros, dos tarjetas amarillas, hacen 6 a ellos y ni siquiera le saca una. Pero no influyó en el partido. Al margen de los reclamos, la U mantiene 6 puntos de ventaja cuando solo faltan 4 fechas. Salvaron el escollo más difícil que quedaba y de paso no permitieron que Universidad Católica recibiera un golpe anímico positivo. Muchos comenzaron a creer anoche que el bicampeonato es realidad.